Hoy no se queda, ella sale, hay fieta por aquí, hoy desata todos sus males, porque se la va a vivir. Salió de blanco, se ve bonita, todos la miran si bailas a chamaquita. Oh, no vamos a parar, con la luz apagar, ella lo quiere mover, preguntarle al DJ. Oh, no vamos a parar, con la luz apagar, ella lo quiere mover, aviso a la DJ. Un flow brutal que te sube, aquí hay de esto no te apures. Baby tú tienes...